Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Aela Dombu y hoy vengo a hablaros de las lecturas que más me han gustado en lo que llamamos de año y diréis ¿y por qué haces este vídeo ahora en agosto? no es ni mitad de año, no es ni... pues porque me da la gana básicamente porque estaba pensando en días de vídeos para el canal y me di cuenta que este año llevo unas lecturas increíbles y necesitaba volver a hablaros de estas lecturas para que vosotros las hagáis y disfrutéis de ellas tanto como yo, de hecho hay alguna de la que todavía no os he hablado en el canal así que incluso os traigo una exclusiva y nada, que antes de que me enrolle más os recuerdo que estoy por las redes sociales que podéis encontrar por allí como Aela Dombu que me encanta charlar con vosotros y que ahora sí que sí vamos a hablar de esta montañita de libros que tiene en total unos... 8 libros vale, me encantaría enseñaros los ordenados, tengo aquí al lado Good Redats pero estoy segura de que alguno se me va a colar, se me va a despistar y no os los voy a dar ordenados pero sí que os puedo decir que empecé el año dándole 5 estrellas a Terra Alta de Javier Cercas no fue mi primera lectura, fue la segunda pero wow increíble, es que me lo leí en una tarde y media prácticamente no me duró nada, lo devoré y me encantó un montón, de hecho este mismo año me he comprado la segunda y tercera parte y he seguido con la saga que bueno ha ido un poquito hacia abajo pero ese no es el caso, el caso es que Terra Alta me pareció una lectura increíble lo disfruté muchísimo, es un thriller ambientado en Cataluña con un protagonista un tanto peculiar es un expresidario que ahora es policía, un chaval con un pasado muy muy turbio y la verdad es que este libro a mí pues me ha hecho así porque llevaba muchísimos años en mi estantería de hecho el primer planeta de 2019 pues desde entonces en mi estantería y nunca me había atrevido a leerlo hasta este año y claro, la mejor decisión del mundo porque como me gustó y no hubo mejor manera de empezar el año que con un 5 estrellas y acto seguido, que como ya os digo empezó el año muy muy bien, me empecé Mira a esa chica de Cristina Araujo Gamir y madre mía que pasara este libro eso sí, os lo aviso, es súper doloroso tenéis que leerlo en un momento en el que emocionalmente os sintáis fuerte porque habla de una violación está más o menos basado en el caso de La Manada de Pamplona y no es un libro bonito ni agradable de leer, es un libro muy muy duro pero es un libro súper bien escrito y es un libro que a pesar de lo duro y lo malo que cuenta lo disfrutas por lo bien que transmite su autora todo y la verdad es que me sorprende que sea una autora novel porque que pasa del libro de hecho os he ganado el premio Otus que es de novela del año pasado, 2022 y bueno, que simplemente deciros que es un libro increíble pero que lo tenéis que leer en un momento en que estéis fuertes emocionalmente porque es muy duro y trata sobre una violación y después al poquito de publicarse me hice con Indira, la tercera parte de la trilogía Indira y bueno, es que Santiago Díaz no me ha decepcionado, o sea, todos sabíamos a lo que yo venía aquí la primera y la segunda parte me fascinaron y esta tercera pues no solamente no me ha decepcionado sino que, madre mía, increíble, o sea, es que esta saga cada vez que te lees un libro piensas que el siguiente no puede ser mejor y lo es y mejora y una novela increíble, la he disfrutado de principio a fin menudo cierre de trilogía, o sea, es que no podría haberlo hecho mejor Santiago Díaz y de verdad, que una pasada, que os recomiendo y si os gusta la novela negra os recomiendo muchísimo Santiago Díaz y en concreto esta trilogía Indira y es que no, no, puedo repetirme durante media, agradecidos que es una novela increíble que es un cierre perfecto a esta trilogía, pero para qué vamos a seguir hablando de otros libros Después vino Limpia, un libro con el que ya me salí de mi zona de confort y cómo me alegro haberlo hecho Alea Trabuco nos cuenta en este libro la historia de una niña y su criada o de su criada más bien, o de una muerte que nadie se esperaba pero que sucedió y que en el fondo era una muerte que todos veían venir no sé cómo definirlo, pero es una novela increíble, es una novela preciosa de verdad, no es muy larga y ¡buah! qué pasada, qué maravilla cómo lo cuenta todo, cómo rompe esa cuarta pared, Alea es que de verdad, es una verdadera pasada del libro lo disfruté muchísimo, el estilo, lo que cuenta pues pasa igual que con Mira a esa chica no es un libro bonito, no es un libro que cuenta una historia de amor preciosa no, es un libro que es feo, o sea, la historia que cuenta realmente es una historia fea que nadie quiere vivir, pero... y tampoco la embellece con palabras, pero la cuenta de una forma bonita, por así decirlo el uso del lenguaje que hace Alea es tremendo y yo de verdad, qué pasada del libro os lo recomiendo muchísimo, tenéis que conocer La pluma de Alea Trabuco no os podéis perder Limpia y yo os lo recomiendo muchísimo de verdad, pero muchísimo y después de Limpia mi siguiente lectura de Cinco Estrellas fue El hombre del laberinto de Donato Carrisi la verdad es que nunca me terminaba de lanzar a leer terror, había leído alguna vez a Stephen King pero no terminaba de atreverme a hacerlo y bueno, con este libro yo no me esperaba la verdad una historia de terror yo lo había visto mucho por redes sociales y sí que es cierto que la portada por San Bogot dice que va a ser una historia de amor, pero yo me pensaba que iba a ser un thriller sin más no me esperaba ese terror, pero qué pasada cómo me ha enganchado este libro, no podía soltarlo, no podía parar de leer increíble, me ha hecho sentir miedo, me ha hecho sentir tensión me ha quitado el sueño, me ha hecho desvelarme y de verdad es que es una pasada de novela yo os lo recomiendo muchísimo si os gusta el terror os lo recomiendo muchísimo si no sois habituales del terror pero queréis comenzar a leer terror porque a mí es lo que me ha pasado, no soy habitual del terror a mí por casualidad ya solamente puedo pensar en las ganas que tengo de seguir leyendo novelas de terror y Donato Carrisi de verdad me ha fascinado y tengo muchísimas ganas de seguir leyendo este autor y seguir descubriendo su estilo narrativo porque en Hombre del Laberinto me ha flipado después tengo por aquí La vida mentirosa de los adultos una novela preciosa de la que os he hecho reseñar el canal igual que los anteriores una novela que me ayuda a reconciliarme conmigo misma, con mi día adolescente una novela, bueno, preciosa, increíble y además con una historia bonita para mí porque tiene aquí un sello que no trae siempre y este sello es porque yo me fui de viaje a Lisboa y allí visité la librería más antigua del mundo en funcionamiento y de repente vi que tenía libros en español y lo interpreté como una señal vi que estaba en concreto este libro que llevaba tiempo viéndolo en redes sociales y me moría ganas de leer y dije, ya está, es una señal del universo para que te compres este libro y te lleves con tu sellito a casa y de verdad, qué pasada del libro, cómo me ha gustado es que es una novela súper bonita pero a veces desbarradora, a veces dolorosa y es un acompañamiento a una chica, a una niña en su paso a la vida adulta como va pasando su adolescencia, va pasando su juventud y la acompañamos desde esa inocencia tan infantil hasta esa vida adulta cuando ya te has llevado varios desengaños, ya descubres la realidad descubres las cosas como son y hacerlo a su lado es muy bonito porque cuando te quedan a lo mejor algunas heridas de tu adolescencia sin curar, las vas curando a su lado y las vas amolando y amasando un poquito y pasándolo poco a poco el trago a su lado y es verdad que no va a ser lo último que le da Elena Ferrante porque me ha encantado, la verdad es que Lumen se lleva el top a mis lecturas este año porque de verdad que maravilla lecturas me ha regalado en 2023 me han encantado las dos y me ha encantado Ario Trabuco, me ha encantado Elena Ferrante y de verdad que no os podéis perder la vida mente de los adultos porque es un libro increíble, es un libro precioso para cualquier momento de vuestra vida tanto si tenéis 17 años como si tenéis 60 es un libro increíble para leer en cualquier momento y acompañaros y reconciliaros con vosotros mismos y aprender a perdonaros y a ver esas heridas que tenéis abiertas y abrazarlas, quererlas y quereros a vosotros mismos luego tengo por aquí, tiene que ser aquí, de Maggio Farrell que es justo el anterior vídeo del canal y que es una novela increíble o sea, yo a Maggio Farrell la descubrí con Hamlet en su momento Hamlet me pareció increíble y tenía muchísimas ganas de seguir descubriendo a su autora y bueno, me decanté por este libro por probar otras novelas con otro estilo de ella y ver, bueno, pues si me gusta en general o si solamente me gustan sus novelas más históricas y qué pasada, es una novela que habla de todo y nada es una novela que habla sobre la vida, el amor, la amistad, el paso del tiempo las heridas del pasado, los traumas, los míos del presente, el perdón o sea, es una novela increíble es un viaje tremendo al lado de sus protagonistas hasta solucionar determinados problemas que surgen y qué pasada del libro es que os lo recomiendo también muchísimo porque es una novela preciosa una novela que os va a hacer soñar y una novela con la que vais a disfrutar un montón y por último, a modo de spoiler porque todavía no se habla de este libro en el canal pero bueno, lo haré pronto eso estoy convencida y no me voy a quedar sin hablar de este libro puede que en mis otras redes sociales ya os haya hablado algo de ella pero es Pan de limón con semillas de amapola de Cristina Campos a ver, yo a Cristina Campos la descubro con Historia de Mujeres Casadas la finalista del Primer Planeta el año pasado me parece una novela increíble yo ya de por sí llevaba tiempo queriendo leer Pan de limón con semillas de amapola es porque la había visto mucho recomendada y dije, ya está, o sea, va a caer sí o sí y en la feria del libro, aprovechando que firmaba ella un día está aquí firmadito, dije, ya está es el momento de hacerme con este libro y guau, de verdad qué viaje tan bonito hecho con su protagonista principal realmente son dos dos hermanas pero hay una como que tiene un poco más de protagonismo que la otra y qué viaje tan bonito qué historia qué habilidad tiene Cristina Campos para tocarme el corazón cogérmelo y hacer así me lo estruja un ratito me hace llorar me hace sufrir, me hace emocionarme y luego me lo da de vuelta y me dice toma, esto es tuyo ahora sigue con tu vida como puedas porque después de este final yo me quedé en shock y dime tú a mí cómo sigo yo mi vida normal como si no hubiera pasado lo que ha pasado en este final como si yo no hubiera leído esta novela como yo la cojo y me empiezo un libro nuevo como si nada una no puede una no puede y de verdad es que es que fue un final estaba llorando a lágrima viva no podía parar de llorar estaba súper emocionada quería matar y abrazar a la vez a su autora por hacerme sufrir tanto pero a la vez regalarme un libro tan, tan bonito y ahora solamente puedo pensar las ganas que tengo en la adaptación aunque la espero un poco con miedo porque ya sabéis cómo son las adaptaciones que a veces hacen un poco lo que les da la gana pero qué pasa del libro es increíble ya os hablaré bien de él en el canal cuando sea capaz de ordenar las ideas porque es que menudo libro o sea como para ordenar una que así fácilmente sus ideas y hablaros bien de él es imposible además tiene unas frases preciosas que ya sabéis que yo no me suelo fijar mucho cuando leo un libro en las frases en estas cosas pero había algunas que las leía dos, tres, cuatro veces porque me parecía tan bonita me transmitían tanto que era como no puedo dejarla pasar de verdad qué pasada de libro os lo recomiendo muchísimo tenéis que leer si os voy a Cristina Campos cualquiera de sus libros son increíbles bueno eso ha sido todo por hoy espero que os hayan gustado estas recomendaciones que hayáis sacado ideas de lecturas para hacer ahora que está acabando ya el veranito pero bueno pues para la vuelta de la rutina o cuando os apetezca que hayáis cogido ideas de libros para pedir que os los regalen porque solamente hay una cosa más bonita que comprarse libros y es que te los regalen ay que se me caen todos y nada que nos vemos aquí por el canal en el próximo vídeo y que hasta entonces os recuerdo que podemos charlar por donde vosotros prefiráis ya sea por aquí por las redes sociales por donde os apetezca que ya siempre feléis de leeros y que hasta entonces os cuidéis mucho y que os mando un beso enorme adiós y que os apetezca y que a esa rueda y que hasta las ruedas y que a esa ruedas